Buenos días chicos, estamos un día más en Dubai y hoy tenemos una sorpresita que os enseñaremos. Lo primero que vamos a hacer hoy es coger, bueno, ya tenemos aquí nuestro ticket para cruzar el río de un lado a otro, que se va en un barquito y la entrada, bueno, el ticket del barco simplemente cuesta dos dirhams, que es súper barato. Así que estamos esperando ya, que ya sale, así que de hecho, vámonos ya para allá. Pues estamos en el bazar del oro de Dubai y flipad con lo que tenemos aquí porque tenemos el anillo más grande del mundo. De hecho tiene récord Guinness certificado, yo no sé lo que puede costar esto, pero seguramente cuesta más que todo nuestro pueblo. Es una barbaridad, la verdad que ahora es un poquito una pena porque la gran mayoría está así un poquito cerrado durante el día, pero nos han dicho que por la noche esto es una maravilla, todo iluminado, todo lleno de gente, ya se nota más turista de esta zona. Aún así está en un barrio muy local, pero oye, muy curioso, muy curioso. Aquí veis una mano y el tamaño del anillo. 63 kilos de anillo, o sea, yo este viaje que ya me estoy quedando chupado, el anillo solo pesa un poco menos que yo. O sea, 63 kilos de los cuales son 58 y medio de oro. El resto dices, bueno, los otros 5 será latón, no, el latón no, los otros 5 son piedras preciosas, o sea, imaginaos lo que puede costar esto, de locos. Bueno, y la sorpresa del día es que estamos hoy muy bien acompañados y es que nos hemos reencontrado con unos amigos que ya habíamos conocido en Estambul, luego en Tbilisi y ahora aquí en Dubái os los presentamos porque todavía no han salido los vídeos. Venid, venid, nos hacía mucha, mucha ilusión. Y aquí están, son Sergi y Alejandra, dos viendo mundo, así que los podéis seguir en redes sociales, la verdad que están haciendo un viajazo, lo dejaron todo para viajar y están recorriendo, bueno, han pasado por infinidad de países, así que bueno, recomendamos que también los veáis. Y son súper majos y estamos súper contentos de estar con ellos. Y nosotros también. ¡Mirad! Seguimos recorriendo el Zoco de Deira y bueno, nos está pasando igual que ayer, justo en la otra parte del Zoco, que abusan, o sea, todo el rato quieren venderte, son muy pesados y estamos ganando muy poco por ese motivo, porque, claro, encima están ahí agobiándote, pues no queremos ir a grabar sus productos ahí, ¿no? Así que, realmente, si se han pasado un poco de largo. Vídeos gratis, vídeos gratis, pero esto me lo conozco yo, luego te piden dinero muchas veces. Entonces, nada, bueno, ya sabéis, ya os imagináis un poquito como es esto. Lo bueno para combatir el calor aquí en el metro de Dubái es que hay matinitas gratis de agua, así que ni tan mal. Nos vamos al metro y vamos lejos de nuestro destino. Bueno, seguimos con la ruta. Hemos cogido el metro y nos hemos venido al centro comercial, ¿cómo se llama? ¿De Emiratos? El centro comercial de Emiratos. Es una pasada y tiene una cosa que os va a alucinar y es una pista de esquí que ahora no se ve, ahora lo enseñamos con teleférico, bueno, no hace nota toda nevada, o sea, menos 3 grados hacen. Este centro comercial no es tan grande como el Dubái Mall, que aquel es el más grande del mundo, pero también es que aquí el dinero, es una barbaridad. No sé si lo veis, como van subiendo el teleférico, o a qué impresionante esto, de verdad. Van bien abrigaditos porque hacen menos recados. Pues estamos en Madinat Yumeirah, que nos han recomendado mucho varios amigos que viniremos aquí porque hay canales tipo Venecia, super chulo. Bueno, pues hemos llegado, no sabemos si es un centro comercial o qué es. Vamos a averiguar un poquito lo que es, la verdad que es muy bonito, pero no nos queda claro si es un zoco o dónde estamos, así que vamos a ver. Ya hemos averiguado dónde estamos y es que esto es un centro comercial, pero es realmente es como un zoco, es como los zocos que hemos pintado. Sí, es un bazar, pero mucho más lujoso, o sea, el edificio es precioso y nada más salgamos de aquí y esperamos ver ya los canales. Yo una gran diferencia, una gran diferencia con los otros bazares es que nos gusta mucho que no nos están agobiando, no es como los otros que venían detrás, no, de té, té. Esto es muy pijo, o sea, se ve bastante pijo. Este es el bazar postureo, pero es muy bonito. Ya hemos dado una vuelta por el zoco y bueno, el centro comercial es precioso y justo a los dos costados hay hotelazos que no queremos saber lo que cuestan. Estamos dando un paseíto por la zona y ahora esperemos llegar a la playa y darnos un chapuzón. No, no nos vamos a dar un chapuzón porque no ha llevado bikini, pero con el calor que hace, por ganas no se dan. Así que nos vamos a tirar aquí. Finalmente, el chapuzón llegó en este pedazo de piscina de nuestro amigo Javi y es que ha sido a gusto. Nos vemos en Abu Dhabi. Bueno, ya hemos dejado atrás Dubái y como vais a ver detrás, el skyline es alucinante. No es tan impresionante quizá como el que hemos visto en Dubái, pero es una pasada aquí enfrente del mar las vistas que tenemos. Bueno, nos está encantando. Y vamos a pasar aquí dos días visitando Abu Dhabi, todos los sitios turísticos. Y bueno, os vamos a enseñar con quién estamos porque no hemos venido solo a visitar la ciudad, os enseñamos. Estamos aquí con Aladín. Hola, ¿cómo estás? Eso es todo lo que sé en español. La impresionante mezquita, Sheikh Zayed, debe su nombre al primer presidente de los Emiratos Árabes Unidas, Zayed Ibn Sultan Al-Nahayyan. Esta mezquita se construyó entre el 1996 y 2007, por lo que es una mezquita muy reciente. Pues hemos hecho una paradita para comer porque nos estamos muriendo de hambre y bueno, Aladín nos ha traído un sitio que es bastante barato a compartir del resto, nos ha dicho. Y estamos aquí cerquita de la bahía donde se ve todo el skyline, cerquita de la playa con los yates. Nos sorprende que sea así barato, pero bueno, tiene buena pinta lo que hemos pedido. Y luego, aún quedan más visititas que os las enseñaremos. Uno de los mejores sitios para ver el atardecer sin duda es aquí donde estamos ahora mismo porque sobre toda la ciudad, todos los edificios, todo el skyline y es precioso. Estamos justo delante del teatro, lo que no sé si se verá, ahí está el teatro y aquí las vistas. Todo esto está lleno de gente sentada porque aquí da gusto, se hace calor pero hace brisa marina y se está, vamos, genial. Estamos en el palacio de los Emiratos que ahora mismo es un hotel, o sea, es un hotelazo que luego buscamos cuánto hay que pagar por dormir aquí. De locos, de verdad, o sea. Estamos alucinando, no he visto cosas más lujosas en la vida, creo yo. Es un palacio, es que es un palacio de verdad por fuera, es increíble lo grande que es, no gritamos mucho porque hay una chica tocando el piano. Claro, de hecho, es que con piano y todo, hay por ahí unos dulces, ay, que está impresionante. Dulces con oro, o sea, tienen oro encima. Es que a mí me da hasta vergüenza entrar al sitio, aunque sepa que no voy a dormir. Bueno, saben que somos los de la suerte, entonces nos han dicho, bueno, vosotros podéis iros brincando. Impresionante, y por fuera, ahora lo veréis. Nos hemos venido a una isla que os dejo el nombre porque no lo sé pronunciar, pero está llena de food trucks, está la playita aquí, está llenísima de coches el domingo por la noche y se ve preciosa. O sea, vamos a dar una vueltecita por aquí, me imagino que también a tomar algo y nada más que añadirle. Y con esto nos despedimos de nuestra aventura por Emiratos Árabes, una experiencia increíble que recordaremos por muchísimo tiempo.